No es infundado el rumor que hay en torno a las redes sociales sobre la pretendida o la presunta crisis en el sector salud, aunque se desecha de entrada esta especulación, porque las especulaciones siempre son muy graves, sobre todo cuando son infundadas, de que se privatizarán los servicios de salud públicos, porque yo pienso que esto es un imposible, y menos ante las condiciones económicas y financieras que tenemos de frente. Pero lo que sí queda claro es que hay que encontrar salidas que destraben a un sistema de salud que ya de suyo venía presentando problemas financieros y de, digamos, de fondeo, pero por otra parte se le adiciona el seguro universal popular y todo esto le ha venido a cargar más pulgas al mismo perro y ha venido a exacerbar o acelerar el proceso de deterioro financiero de la institución o de las instituciones. Es correcto, Pedro. Si un tema que surge en las redes sociales no tiene el sustento ni la profundidad y que la gente lo perciba, pues es un tema que no va a funcionar.